Bienvenidos a TV Agro, mi nombre es Ana Patiño, soy médica veterinaria actualmente, trabajo en Otobet. El día de hoy vamos a hablar acerca de la gestación en perros y en gatos. Antes de considerar el término de la gestación, es importante saber en qué momento las pacientes estarían aptas para ese proceso gestacional. Usualmente el desarrollo sexual en las perras y en las gatas se da alrededor de los 5 meses, 6 meses. Varía dependiendo el tamaño de la raza y en gatas a veces también varía dependiendo de qué tantos machos hayan alrededor del ambiente en donde vive esa paciente, puesto que las gatas son inducidas a la ovulación. Si hay muchos gatitos alrededor puede suceder que el celo se desarrolle prematuramente, aunque eso no significa que ya esté apta para la reproducción. Algo súper importante que tener en cuenta en el caso de que se esté considerando una gestación planificada, es que no solamente debemos considerar la edad y el estado reproductivo de nuestra paciente, sino también el estatus en general. La gestación, metabólicamente hablando, es un gasto energético bastante, bastante grande. Así que es importante que antes de que las perritas o las gatitas lleguen a estar en gestación, estén en una buena condición corporal, estén sanas, estén desparasitadas, tengan vacunación al día, listo. Todo eso es súper importante y no solamente pensando en la salud de las hembras como tal, como madres, sino también en la salud de los cachorros y en los gatitos que van a estar dando a luz próximamente. La gestación usualmente tiene una duración aproximada, eso también es un promedio dependiendo de la raza, de 63 días a 72 días. Usualmente uno tiende a dividir la gestación en tres tercios y asimismo va generando pues el desarrollo fetal. Antes de hablar de la gestación, me gustaría hablarles también de cómo es ese proceso al momento de que se genere la preñez, listo. Usualmente una de las dudas más grandes que tienen los propietarios en el momento de buscarle novios a sus perritas o novios a sus perritos, es que genera el que sea una reproducción efectiva. En los gatos es un poco más complejo porque de hecho la ovulación es inducida porque el pene tiene unas espículas que generan una lesión a nivel de la pared uterina de la vagina que genera ovulación inducida. En las perras hay que estar muy pendientes porque a lo largo de su ciclo reproductivo hay un punto en donde las perras ya llegan a aceptar al perrito. No siempre que los perritos la estén buscando o que pues ella esté manchando y demás, son receptivas a recibir al perrito. Entonces usualmente lo que uno recomienda es que cuando se va a tener ese tipo de cruce o ese tipo de reproducción, tratemos de que tanto la hembra como el macho tengan una convivencia inicial para que pues la reproducción sea mucho más efectiva. Otra forma de que también se hace hoy en día es de hecho con la inseminación artificial, eso se hace por medio de citologías vaginales que nos hablan de que en qué etapa del cicloestral está la paciente y se hace como tal la inseminación. Ya eso igual pues es un procedimiento médico que usualmente hace o un veterinario o una persona que es muy experta en el tema, ¿listo? Porque eso también depende que sea efectiva o no la gestación. Los principales signos gestacionales iniciales van desde la conducta pues igual del celo inicial, el estatus reproductivo o el acto reproductivo que tienen como tal con su pareja y luego empiezan a generar una clase de cambios fisiológicos que pues metabólicamente hablando al interior de la paciente también se reflejan, en donde notamos un cambio de comportamiento a nivel interno pues igual también va llegándose la aceptación y adenidación de ese óvulo ya fecundado u óvulos, ¿listo? El número de óvulos que lleguen a fecundarse también depende del número de óvulos que tenga la perrita o la gatita. Lo usual es que dependiendo la raza en las gatas y en las perras sea el número de cachorritos que pueden llegar a tener. Usualmente en las razas de pequeño porte tienden a ser máximo tres, más incluso podría llegar a generarse, sería raro y de hecho también sería riesgoso para la mamita porque los perritos tienden a crecer bastante. Es usual que ese tipo de razas tengan uno o máximo dos perritos. En las razas grandes, contrario a ello, de hecho es normal que tengan muchos perritos, desde un promedio de cinco a ocho, incluso dependiendo la raza pueden llegar a tener hasta doce cachorros. Eso también como les digo depende del tamaño de la perrita de qué tan receptiva sea y de qué tantos óvulos tengan ese momento para fecundar. En el caso de los perritos criollos ocurre también muchas veces cuando están en la calle y no podemos pues a veces controlar qué perritos montan a la perrita, sucede también que muchos perritos pueden llegar a ser de un padre y otros perritos de otro padre. También ocurren las gatas que tienden a ser receptivas a más de un macho. Una vez los óvulos llegan a implantarse a nivel uterino, el desarrollo de esos fetos empieza a ser pues mucho más constante. Empiezan desde la formación de todos sus órganos, órganos óseos, listo. En el momento en el que llegan a ser palpables, usualmente ese es del segundo tercio, más o menos al día 50 de gestación, uno ya logra ver incluso la motilidad de los cachorros o de los gatitos. Una de las, digamos de los signos que más se notan, además de claramente pues el abultamiento de la cavidad abdominal, dado que como se van desarrollando los cachorros y los gatitos en la zona abdominal, se ve una distensión abdominal marcada, es que las glándulas mamarias también tienden a inflamarse un poco. De hecho por naturalidad alrededor de los pezones empiezan a perder pelito y también pueden llegar a presentar signos como inapetencia, porque pues a nivel abdominal hay una compresión del estómago y del sistema digestivo y de todos los órganos que estaban allí originalmente. Puede llegar a generar también vómitos, no es un signo tan frecuente en perras y en gatas, pero puede llegar a suceder, listo. Y puede llegar a generar también inicialmente un flujo, que después de mucho tiempo aún persista ese flujo, si sería una normalidad, ahí había que ver qué tanto tiempo lleven de gestación las pacientes. Aparte de esa signología, una forma prematura de diagnosticar gestación en perritas y en gatitas es la ecografía, listo. Actualmente no es tan confiable realizar exámenes de sangre y no está tan sesgado tan de verdad calificado, laboratorialmente hablando, ese tipo de pruebas sanguíneas o de orina o de muchas otras cosas como si las hay de esas pruebas de embarazo a nivel humano. Digamos que el god estándar para diagnosticar la gestación es la ecografía. Se puede hacer desde el día 35, incluso antes. Lo que uno normalmente ve gestacionalmente hablando para el diagnóstico de la gestación es los latidos cardíacos de los cachorritos, listo. No es tan confiable para ver el número de perritos, porque a veces pues pueden esconderse uno detrás de otro y pues no es tan confiable. Sin embargo, algo que sí es confiable es que una vez se logren, dependiendo la etapa gestacional donde se haga como tal la ecografía, se mide el diámetro craneal y usualmente con un índice nos da un aproximado de la etapa gestacional en la que se encuentra la paciente y de qué tanto tiempo faltaría para dar a luz. El que nosotros tengamos presente que es importante hacer chequeos ecográficos a nuestras pacientes cuando están en embarazo es súper importante, porque todo el tiempo vamos a estar monitoreando el crecimiento gestacional, que los latidos cardíacos de los perritos y los gatitos estén en orden, que su desarrollo en general esté bien, que la placenta y el útero se encuentren bien, que nuestra paciente igual pues también tenga una estabilidad en el transcurso de la gestación. Más, porque como les decía anteriormente, eso es una carga energética bastante grande. Es importante que cuando tenemos pacientes que están en embarazo, su alimentación también debe modificarse. Usualmente uno recomienda que coman en ese momento dieta de cachorro, porque nutricionalmente hablando es mucho más rica en muchos componentes nutricionales que no tienen ya las de adulto y le puede ayudar también a todo ese gasto energético que genera la gestación. Muchos veterinarios también recomiendan multivitamínicos, sin embargo, pues eso depende de cada perrita y de su estado en general. No siempre está indicado, pero pues igual puede hacerse y no habría mayor problema. Con respecto a la alimentación y a la nutrición, es importante porque como es un gasto energético bastante marcado, pueden llegar a presentarse problemas de desnutrición severa, porque todo su órgano fisiológicamente se centra como tal en la gestación, o puede inclusive generar una baja de calcio muy muy marcada, que puede generar una patología muy importante a nivel de las perritas como de las gatitas. Usualmente si tenemos una buena alimentación y estamos en el cuidado constante de las perritas y gatitas gestantes, eso no ocurre, pero hay que estar muy 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 pendientes, listo. De eso también de la mano de nuestro veterinario. Para el parto, es usual que las gatitas y las perritas no requieran ayuda, hay algunas perritas que sí requieren como recomendación veterinaria cesáreas o un monitoreo constante en el momento del parto. El tiempo del parto también varía dependiendo la raza, listo. Y es importante que si vamos a considerar tener en gestación a nuestra mascota, siempre vayamos de la mano con nuestro veterinario por si tenemos alguna complicación o alguna duda. Si tienen alguna duda con respecto al tema que se trató el día de hoy, con mucho gusto pueden contactarse con nosotros por medio de nuestra página web, nuestras redes sociales estando Facebook o Instagram, también manejamos YouTube y estaremos pues prestos a colaborarles para cualquier cosa que necesite.